Conoce las 10 mejores playas de Nayarit, antes de iniciar te comento que esto no es un top y por lo tanto la numeración no tiene importancia. Número 1 Playa El Novillero, catalogada como una de las más largas del mundo, a tan solo 20 minutos del poblado de Tecuala. Desde esta playa podrás hacer paseos en lanchas hacia los manglares y sitios como Laguna Brava y el canal de Coautla. También a los alrededores de la playa puedes encontrar gran variedad de botaneros y servicio de sombrillas. Sin duda es un lugar excelente para iniciar a conocer Nayarit, de norte a sur. Número 2 Lo de Marcos Es una aldea de pescadores de pintorescas calles con el pacífico al fondo. Lo de Marcos está rodeada de verdor, lo mismo que otras playas cercanas como las Minitas, los venados y el atracadero. A lo largo de las playas han sido levantadas palapas con mesas y sillas rústicas, en las que se puede sombrear y disfrutar de un delicioso pescado preparado al estilo Nayarit. Número 3 Punta Mita Esta zona de lujosos alojamientos y restaurantes está en la gama de precios altos. El mar en Punta Mita es muy nítido, por lo que es ideal para hacer snorkel y observar la vida y el paisaje marino. Si estás en las cercanías de Punta Mita, una de las visitas imprescindibles es a las Islas Marietas, a sólo 8 kilómetros, unos islotes volcánicos deshabitados, llamadas las Calápagos de México, por la diversidad de su fauna, especialmente las aves marinas. Número 4 San Blas Esta playa cuenta con un oleaje moderado, por lo que es apropiada tanto para los principiantes en el surf como para los grupos familiares. La zona de San Blas destaca por su gastronomía, una de las más apreciadas en la Riviera Nayarit, famosa por su pan de plátano y el exquisito pescado zarandeado. Número 5 Los Ayala Muy cerca de Rincón de Guayabitos es un lugar con un claro contraste entre el día y la noche. Durante las horas de sol y hasta el atardecer, la gente se relaja en su playa, amplia y relativamente tranquila. Más tarde, la cosa se anima con sus antros y bares, en los que pasarás una jornada nocturna a tope. Otros atractivos del lugar son los paseos en lancha para observar los delfines y hacer snorkel cerca de los riscos. A poca distancia están sitios de interés como Isla del Cangrejo, Isla del Coral, Cerro de la Cueva y otras playas de la Riviera Nayarit. Número 6 Guayabitos Conocida como la playa más grande del mundo. Es una de las playas más frecuentadas de Nayarit por su amplitud en un mar generalmente tranquilo. Es muy visitada por los tapatíos debido a que está a menos de 200 kilómetros de la capital de Jalisco. Es un destino ideal para la gente que disfruta cocinar en vacaciones, ya que la mayoría de sus alojamientos están dotadas para hacerlo. Número 7 Manzanilla Está muy cerca del pueblo pesquero de Miramar. Templadita y de oleaje suave es ideal para la familia. Muy cerca del área de playa desagua un pintoresco arroyo, en el que aguas arriba se cultiva el camarón de agua dulce. No es tan gustoso como el de agua salada, pero con el hambre que da a la playa, lo comerás como si fuera oceánico. A pocos kilómetros de manzanilla, por un camino que hay que hacer a caballo o a pie, hay un grupo de tres bellas cascadas, una de las cuales se desprende por una pendiente de 30 metros. El agua es represada en un delicioso estanque circular perforado en la roca, rodeado de copiosa vegetación. Número 8 Sayulita Reconocida por su tan relajante olor. El oleaje del pacífico en Sayulita es particularmente apropiado para surfear. Si eres principiante o deseas iniciarte en este deporte, en la playa puedes rentar una tabla y pagar unas clases. En pocas horas, un profesional te introducirá en las tácticas y destrezas de esta entretenida disciplina. Puedes acampar en su área de camping, que cuenta con los servicios básicos. En el pueblo, que está a 10 minutos de la playa, puedes comer, beber y comprar algún souvenir. Número 9 Naui Uno de los secretos mejor guardados de la Riviera Nayarit. Han logrado una simbiosis agradable entre los alojamientos de lujo y los hospedajes para el turista promedio. Pero la playa de arena blanca y la biodiversidad de los alrededores son iguales para todos. Así como la buena comida, por supuesto basada en los productos del mar. Naui se ha puesto de moda como el lugar ideal para una boda inolvidable. Si piensas casarte pronto, aprovecha el viaje y pide tu presupuesto. Número 10 San Francisco Es una aldea de pescadores en la costa de Nayarit. La arena dorada y la brisa del mar son el marco perfecto para tomar el sol. Pero el espectáculo no termina con el día. El ocaso es espectacular y el cielo nocturno alfombrado de estrellas invita a quedarse por largas horas en la hermosa playa. La experiencia de cabalgar por la arena es incomparable. En el pueblo de San Pancho, como le dicen coloquialmente, puedes saborear los frescos frutos del mar o cualquier otro plato de tu preferencia. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a este canal, así como también activar la campanita para ser el primero en enterarte cada que subamos videos. Hasta la próxima, DOC CURIOSOS.